Por segundo día consecutivo, China no registró este jueves ningún contagio local por coronavirus, aunque el número de casos importados siguió en aumento con 39 nuevos contagios, todos ellos en viajeros procedentes de otros focos mundiales de la enfermedad, mientras el número de muertos por la neumonía COVID-19 se redujo a tres. Es también el segundo día consecutivo en el que la información de las autoridades sanitarias muestra una cifra de decesos de un solo dígito, después de registrar ocho el día anterior. De esta forma, el número total de infectados diagnosticados en China desde el inicio de la pandemia es de 80.967, entre los que han perecido 3.248 personas. También se ha dado de alta más de 71.000 personas tras haber superado con éxito la enfermedad, por lo que la cifra de contagiados activos en el país asiático es de 6.569, de los cuales 2.136 se encuentran en estado grave. El pasado día 12, el gobierno chino declaró que el pico de transmisiones había llegado a su fin en el país asiático, aunque desde entonces el número de los llamados casos importados ha ido en aumento.